Hola gente, buenos días, miren quien va ahí, hola, andamos de visita aquí donde la llane gente, otra vez, hola vengo, vuelvo ni entre cosas Buenos días gente, como están, bienvenidos otra vez más a otro video para mi canal Y miren pues ahora amanecimos ya con verano gente, porque está bien fuerte el viento Y pues como gente no se puede hacer más nada porque saber cómo nos vaya con los frijoles gente, porque están apenas floreando Pero aquí vamos gente a buscar alimentos, no pues este como mi cuñado este siembra siempre este frijol quiriete va Ese se come así en ejotes y así ya cuando está madurito, es negrito, es bien rico gente Entonces a eso vamos ahorita, por eso he venido aquí donde la llaneta otra vez Y pues a ver si no nos encontramos con una culebra porque así como está el viento ahorita si salen vamos Más aquí hay zacate, y fíjense que aquí en esta zona hay de esas cascabeles va, porque miren como están Miren todo bien despejado y si hay gente y miren esto ya es símbolo de verano gente, este zacatito Porque solo en verano, es chaval, hay ocres ve, mira bastante allá hay ve, que vos Mira ve, dale a tu papá un cuchillo para cortar unos ocres Si, mira esto uno ve, aquí es el caminito Si, a mí me da miedo Nos trajimos algo para ir volando los palos Si, que por eso ya no lo cortaron Por eso quizás ya no lo cortaron Miren la flor, esta es la flor de Loroco Loroco De locre Miren esta chiquitita También me gustan crudos A ver, no voy a decir no Tiene un hielito Es nuevo No, este no está blanco todavía Miren esta frijolera, ¿cómo está gente? Esto es rojo de zapas Si No, yo no sé cuál es el blanco Eso es el cliente ¿Dónde se trabaja? Bien grande está el acceso a sacar Sí Así ¿Esta? Ajá Pero, adiós ya que se han arrancado bueno miren pues gente este es el frijol vamos a estapar un gran bien este es del negrito la sopa sale hasta oscurita este es negro gente entonces de aquí vamos a arrancar para llevar para la sopa pero después lo vamos a lo vamos a despedicar allá en su casa pero no se ve, yo ya voy de aquí ahí se ve como que han arrancado aquí también ves este que va a arrancar de aquí si y pedorcito este todavía tenía pejo pero esta marchita esta como que estaba arrancada ya hay países que más que todo esto se ocupan el negrito no ocupan el rojo así he visto yo que el negro el frijol es negro y nosotros aquí entre más rojo mejor ajá pero es quizás la no sé yo las tradiciones de cada país quizás porque que hay bastante bastantes este clases no todo el frijol tiene el mismo sabor y la misma consistencia y 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